Automóviles, armamento, municiones y más de 150 millones de pesos en droga. En total, más de 10 kilos de cocaína base y poco más de medio kilo de clorhidrato de cocaína. Todo estaba en poder de este grupo de traficantes que adquiría la droga en Santiago para operar en Talca. El líder era este cubano que sería profesor de educación física. Esta es una investigación de largo aliento. Más de seis meses que se está indagando a este sujeto y se estaría estableciendo que se trata de una organización criminal. Cada uno cumplía sus funciones bien establecidas. Las funciones se las dividían entre estas 13 personas. Seis hombres, seis mujeres y un menor de 17 años. Efectivamente, distribución de funciones, roles de mando, jefatura. Algunos ejercían funciones de solamente aportar sus nombres para aparentar, blanquear vehículos. Otros tenían labores de custodia, de guardia, de seguridad, traslado y jefatura que era efectivamente ejecutada por un ciudadano de origen cubano. Todos fueron detenidos el pasado jueves por la Brigada Antinarcóticos de la PDI. Este lunes, en una extensa audiencia, fueron formalizados. Por el delito de tráfico ilícito de drogas en esta ciudad de Talca, con la agravante de formar parte a lo menos de una agrupación de delincuentes dedicados al tráfico ilícito, lo que implica una agravación sustancial en la pena probable de aplicar en el caso concreto. A ese delito se sumó asociación ilícita y en el caso de tres de ellos, tenencia de armas de fuego. Se trata del mayor decomiso de droga en los últimos cinco años, un golpe al narcotráfico que desde el Ministerio del Interior evalúan querellarse. De esta actividad conversaré detalladamente con abogados del Ministerio del Interior y si determinamos presentar una querella o hacernos parte en los procesos, no le queda la menor duda que lo vamos a realizar. Los 12 imputados adultos quedaron en prisión preventiva. La investigación fue fijada en 60 días, mientras que el menor de edad quedó en libertad, pero con arresto domiciliario nocturno. Gracias. Gracias. Gracias.